bueno pues esto también es parte de lo que nadie ve vamos hemos puesto por ahí las colchonetas los cojines y mira el barco como como está entonces a tocar a limpiarlo todas las mañanas hay que limpiarlo hoy está así especialmente porque estamos con una calima entonces hay polvo suspensión así que una gracia ahora vamos a baldear y va a ver cómo sale en fango sale fango sale barro del barco vamos a limpiar está el cubito aquí está el cubito vamos ahora cubito cubito bueno ya estamos aquí con el cubo voy a contar los cubos que hay que echar para baldear el barco yo creo que son como unos 40 cubos hay que recoger es una manguerita la verdad es más cómodo pero bueno nos enseñado pero efectivamente el el cielo está pues eso con calima con bruma y ya vamos a ver otra vez vamos a echar el cubito a ver si se ve bien lo que sale de aquí aquí nos dejaron una botella vamos a ver lo que sale de barro mira 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 el color el color que sale bueno voy a dejar el móvil por algún laguito a ver si y baldeo mientras y contamos los cubos a ver donde lo dejo se va a correr para aquí sigo baldeando pero quiero explicar la técnica de cómo tirar el cubo al agua porque aquí nada es fácil en el barco nada es fácil tirar el cubo al agua bueno lo primero es el cubo tiene que tener su cuerdecita para no perderlo y el cubo si cae boca arriba si cae sin boca arriba no se llena entero de agua te pones aquí a pelear, a pelear, a pelear pero como el cubo está flotando, bueno mira ahora se ha hundido, ahora sí ha ido bien ahora sí, vale, lo voy a hundar con una mano y grabando es difícil bueno vamos a ver ahora cuál es la técnica para que caiga siempre bien y no pierdas tiempo en que se llene el cubo a ver si con una mano puedo hacer la técnica es tirar el cubo boca abajo, que caiga boca abajo eso es, perfecto, veis, así se ha llenado al instante voy a volver a subirlo con una mano a ver si puedo con una mano todavía más difícil